de Noticiero Hechos. Estamos en un día martes y como decía Roxana, estamos a la expectativa de los anuncios que puede hacer el presidente de la República en la cadena nacional de radio y televisión que ha sido programada para esta noche. Pero de inmediato vamos a dar paso a nuestros titulares. A 14 se eleva la cifra de fallecidos por COVID-19 en El Salvador. En medio de la pandemia también hay noticias alentadoras. Cuatro pacientes vencieron el coronavirus y hoy recibieron el alta. Ya le contamos. El cerco sanitario instalado en San Salvador termina hoy a la medianoche, aunque la alcaldía ahora está a la espera de las medidas que ordena el gobierno tras la aprobación de nuevos decretos para controlar la propagación del COVID-19. La asociación de colegios privados prepara un plan de regreso a clases para cuando sea superada la crisis por el coronavirus. Entérese de qué se trata. Antes de la emergencia sanitaria, el Centro Histórico de San Salvador era el lugar de trabajo de artistas quienes hoy piden ser incluidos en las políticas para reactivar la economía del país. Mientras varias ciudades en el continente americano comienzan a reducir las medidas de restricción y otras se preparan, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el riesgo de transmisión del coronavirus aún es muy alto. Vamos a iniciar esta emisión actualizando los casos por COVID-19 en El Salvador. Vamos a ver en pantalla cómo se encuentran las cifras según la última actualización que realizaron las autoridades a las 6 con 32 minutos de este día, de este 5 de mayo. Hasta el momento se reportan 587 casos confirmados, es decir, nos mantenemos en la cifra en la actualización que se dio ayer en cuanto a los casos que han dado positivos. Sin embargo, hay una mala noticia, una persona falleció este día, este 5 de mayo, así lo realizó el anuncio, más adelante nosotros le vamos a dar los detalles precisamente de esta información, pero en contraparte contarles que cuatro personas se recuperaron. Hasta el momento se han realizado 32,030 pruebas de COVID-19, 354 son los casos sospechosos y 368 son los salvadoreños que se encuentran con el virus activo por COVID-19. Bien, y también les queremos confirmar lo que ya nos adelantaba Ruzana, se ha confirmado la decimocuarta persona fallecida por esta enfermedad, por el COVID-19. Se trata de un hombre de 56 años a quien se le aplicó, según el Ministerio de Salud, todos los protocolos de la unidad de cuidados intensivos. Esta es la información que publicaba justo en su cuenta en la red social Twitter, el Ministerio de Salud, donde daba y notificaba la muerte de esta persona. Y El Salvador vive un momento delicado en cuanto a los contagios por coronavirus. Uno de nuestros equipos conversó con un médico infectólogo y este es el panorama. Se avecinan días críticos para el país en esta pandemia por COVID-19, ante el contagio comunitario al que se expone la población a diario. Así lo asegura el médico infectólogo Mario Gamero, quien hace un análisis del tema, con énfasis en que cada día incrementan entre 20 y hasta 65 casos positivos. Según las cifras que revela el gobierno sobre este coronavirus, ya se registraron 32 casos en menores de 19 años de edad positivos por el virus. A pesar que la mayoría son asintomáticos, podrían convertirse en un foco de infección para el resto de sus familiares. Porque ellos son los más vulnerables dentro de la casa. Y además de esto, los niños, en su mayoría por ser asintomáticos, llevan la enfermedad a casa. Llevan la enfermedad a los abuelos, llevan la enfermedad a los padres, sin que estos se den cuenta. Mantenerse en cuarentena es la única forma de combatir el coronavirus, según el especialista, quien considera, además, que estas decisiones sobre la cuarentena deben realizarse de forma técnica y no política para tomar la más certera posible. El COVID-19 es un virus que cada día sorprende más a médicos y científicos en todo el mundo, como un caso registrado en Francia, tras confirmarse que un hombre que fue atendido por neumonía en un hospital el 27 de diciembre de 2019, se le realizó una prueba por coronavirus con una muestra tomada en aquel momento y resultó positivo en las últimas horas, cuando ni siquiera se hablaba del virus en ese país europeo. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a diversos países que realicen pruebas y que examinen a personas que tuvieron neumonía entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, a fin de constatar si el virus ya no estaba circulando antes de la fecha en que se anunció o que hizo el anuncio oficial china. Pero vamos a seguir conociendo datos de El Salvador. El departamento de San Salvador es el más afectado por el COVID-19 con 237 casos. Por ejemplo, en la capital, en la ciudad de San Salvador, hay 76 confirmados. Soyapango tiene 45, Ciudad Delgado tiene 19, Mexicanos tiene 18, Ilopango tiene 15, Apopa tiene 15, San Martín tiene 9, Cuscatancingo tiene 9, Ayutuxtepec tiene 7, Santo Tomás tiene 6, Anacatepec tiene 6, San Marcos tiene 4, Panchimalco tiene 4, Guazapa tiene 2 y Aguilares tiene 2. Estos son los datos que se refieren solo al departamento de San Salvador. Y cuatro salvadoreños se suman a la lista de personas curadas de coronavirus. Christopher Cornejo nos amplía. Han superado el coronavirus y se han convertido en la esperanza para quienes esperan que la pandemia termine lo antes posible. Cuatro salvadoreños fueron dados de alta. Las primeras dos personas estuvieron en tratamiento en el Hospital Policlínico de los Planes de Renderos. Todo un sistema de salud, todo un sistema integrado de salud está al servicio de la población salvadoreña por el mandato del presidente Nayibukele. Y en ese contexto queremos dar esa alegría, dos saltas más. La población tiene que tener esa seguridad que seguimos avanzando y que seguimos ganándole la batalla al coronavirus. Polinos, uno de 37 años y uno de 42 años que han cumplido 31 días y 40 días de estancia intrahospitalaria. Fueron pacientes que ingresaron con neumonía, por ejemplo, y el otro caso es un paciente asintomático. Pero al momento los pacientes totalmente recuperados han vencido al COVID. El otro caso son dos personas de 26 y 73 años de edad, quienes experimentaron complicaciones más graves ocasionadas por el virus. Durante su estancia en el Hospital San Rafael, recibieron tratamiento y fueron sometidos a diferentes protocolos de acuerdo a sus necesidades, aseguran las autoridades. Lo característico de este caso es que los antecedentes que tiene el paciente son antecedentes que pueden poner en riesgo la vida. Y es el caso de un trasplante renal que tuvo este paciente hace 20 años, también un paciente cardiópato. Y bajo ese contexto es una esperanza más para la población salvadoreña de ver que podemos luchar con la enfermedad, que podemos salir adelante ante esta enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es seguir sumándonos y cumpliendo todas las medidas de prevención. El otro caso es un paciente joven, es un paciente de 26 años de edad, el cual también ha tenido la exposición a esta enfermedad y que hoy por hoy ha superado esta enfermedad, va a ser un área de menor vigilancia. A la fecha, más de 200 salvadoreños se han curado del coronavirus. En algunos países, científicos investigan sobre la inmunidad. Existe la posibilidad que en ellos haya una cura o tratamiento para combatir la pandemia. Y también les queremos comentar que el gobierno recibió un donativo de mil test de COVID-19, 100 equipos de protección y apoyo en vigilancia epidemiológica por parte del Banco Promérica. Las pruebas de detección de tipo Expert Express fabricadas en Estados Unidos tardan 45 minutos en proporcionar el resultado. La dotación será distribuida en diferentes hospitales, según dijeron las autoridades de salud. Las pruebas nos ayudan a detectar más rápidamente los pacientes, las personas positivas con COVID-19 y hacer un aislamiento temprano. Y eso evita el contagio más frecuente y evita que la curva suba, ¿verdad?, sino que se siga aplanando. Agradezco nuevamente el apoyo. Creo que es importantísimo porque va enfocado precisamente a parte de las estrategias, de las líneas estratégicas que nosotros como gobierno y como salud hemos establecido para combatir el tema del COVID. Y especialmente estamos aquí apoyando a El Salvador en esta situación de emergencia. Nos usamos a este esfuerzo porque estamos convencidos de que juntos vamos a superarla. El importante donativo que hoy hacemos como Banco Promérica consiste en mil pruebas para la detección rápida del virus. Cien equipos especializados de protección para el personal de salud y apoyo en la vigilancia epidemiológica y custodia de la prueba. Ocho de la noche con doce minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Así es, estamos a la expectativa del mensaje que va a dar el presidente esta noche. Continúe con Red Salvadoreña de Medios. Vamos a contarles qué pasó en la Asamblea Legislativa. En dos sesiones plenarias, los diputados de ese órgano de Estado aprobaron varias iniciativas que presentó el gobierno para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Se aprobó la ley de protección para el empleo salvadoreño, además de otra ley, la de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. Y también se autorizó al gobierno para que adquiera una nueva deuda por mil millones de dólares para enfrentar la emergencia. Cogen en efecto los avias corpus. No es como nosotros lo hubiéramos querido. E igual, derechos para las personas obviamente que están en los centros de retención y contención, especialmente aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Porque restringe el derecho a la libertad ambulatoria de manera desproporcional, el derecho a un debido proceso y el derecho a la salud. Las condiciones económicas cambiarán definitivamente. Ahora vamos a conocer los dictámenes aprobados por la Asamblea Legislativa. Con 48 votos se avaló la ley de protección para el empleo salvadoreño con la que se pretende subsidiar salarios. Además, la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19 con 56 votos. Donde se establece quiénes y por qué deben estar en cuarentena y también con 56 votos. Se aprobó que el gobierno contradiga o contraiga, mejor dicho, una nueva deuda. Esta deuda, como ya lo mencionábamos, de mil millones de dólares para reactivar la economía. Y revisemos rápidamente cuál es el destino de los mil millones de dólares que se van a distribuir de la siguiente manera. 600 millones para recuperación de las empresas, las cuales se distribuyen 140 para subsidio para empleados de las micro y pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, 360 millones de crédito de capital de trabajo con prioridad en las micros y las pequeñas empresas y 100 millones para un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal. Los restantes, 400 millones, son para reforzar presupuesto general de la Nación. De estos, 300 millones serán utilizados para pago de proveedores y 100 millones para el pago de exportadores. Ahí tiene usted la distribución de los mil millones aprobados anoche en deuda. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y la Comisión Municipal de Protección Civil acordaron ampliar el cordón sanitario del centro histórico de la capital hasta el 19 de mayo. El Edil también destacó la aprobación de nuevas medidas que aprobó la Asamblea Legislativa para darles más facultades al gobierno para controlar la propagación del COVID-19. Esperará los anuncios que haga el Ejecutivo para darle su respaldo. Y vamos a esperar esos anuncios para ver cómo desde la Alcaldía de San Salvador podemos apoyar mejor esas medidas. Como siempre lo hemos hecho, hemos tratado no de hacer esfuerzos aislados, sino de estar coordinando esfuerzos con el gobierno central y haciendo equipo para que las acciones que cada uno hagamos tengan un impacto mucho más positivo para prevenir el contagio y para contener el COVID-19 en nuestra ciudad y en nuestro país. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, reaccionó a la autorización que dieron los diputados para la gestión del préstamo de mil millones de dólares para financiar el plan de recuperación económica del país. Segundo el funcionario, él dice que CONAMIPE posee una base de datos de micro, pequeñas y medianas empresas que serán beneficiadas con el programa de subsidios para el que se han destinado 140 millones de dólares. Son proyectos de inversión, es decir, uno invierte en productividad, y eso no me lo dejará de mentir el banco, uno invierte en productividad, esa productividad regresa al país, es así de simple, es inversión. Es un sector súper amplio en el país, de hecho supera, si no me equivoco, el 70% de la capacidad productiva del país, no es algo pequeño y obviamente requiere de todo un andamio y de todo un ecosistema que hay que trabajar, que involucra desde cuestiones como apoyo de créditos, así como también de robustecer todo el tema de tecnología, sofisticar mejor el tipo de producto, meterse en el tema de desarrollo de producto, crear una red de ecosistema entre consumidores y productores, por lo tanto sí es un andamio que se está creando entre diferentes instituciones. Y la Asociación Cafetalera de El Salvador pide al gobierno que se les incluya en el plan de reactivación económica. Conozcamos más sobre esta situación. Adelante. Queremos solicitarle al presidente Nayib Bukele apoyo para la caficultura. Con una deuda en créditos de 300 millones de dólares, el sector cafetalero se ve afectado por la falta de reestructuración financiera. Es por eso que le piden al presidente Nayib Bukele, se les incluya en los mil millones de dólares que los diputados le aprobaron para el plan de reactivación económica. Estamos pidiendo financiamiento que lo vamos a pagar, no es regalo el que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo son las facilidades que se nos den, pero que ese dinero tenemos que pagarlo ya con la producción. En el 2020 se generó 35 mil empleos. En los próximos años de no apoyar este sector, se producirán de 15 a 20 mil, disminuyendo 10 mil fuentes de ingresos. Si incentivamos, si producimos y si llegáramos a 900 mil quintales, estamos ofreciendo alrededor de 60 mil empleos. Entonces, es lo determinante que son las áreas más vulnerables en las que damos trabajo. La caficultura ya se encontraba en crisis, pero debido al coronavirus se viene a complicar más, por el cierre de tiendas, coffee shop, cadenas de alto prestigio y hoteles, que hizo que la demanda cayera. Pues el coronavirus a la caficultura salvadoreña nos viene a pegar más fuerte de la crisis que ya teníamos. A partir de enero, cuando comienza la pandemia, comienza a bajar los precios y ha bajado alrededor del 20% y los precios continúan bajando. La producción de café de la cosecha 2018-2019 fue de 955 mil 115 quintales. En la cosecha 2019-2020 hasta el 31 de marzo, es de 705-190 quintales, una disminución del 26.17% en relación con la cosecha anterior, siendo esta la más baja desde hace 115 años. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Ya casi nos vamos a una pausa comercial, pero le queremos recordar que ya había un aviso de lluvias para esta noche y parte de la madrugada en diferentes puntos del territorio nacional. De hecho, ya está lloviendo. Por lo menos tenemos lluvia un tanto fuerte aquí sobre la zona de Antiguo Cuscatlán y otros puntos de la Libertad y de Occidente. Si observamos el mapa meteorológico, el mapa interactivo del Ministerio de Medio Ambiente, ahí podemos ver que parte de la zona occidental está cubierta por esas nubes rojas, lo que indica que en esa parte del país está lloviendo. Así es, continúan las lluvias y tormentas moderadas, de moderadas a fuertes sobre la zona central del país y gran parte del occidente desplazándose lentamente hacia el suroeste. Lluvia fuerte registrada, por ejemplo, en Chalatenango, en La Libertad, en la estación Belloso en San Salvador. Está reportando a través de su cuenta de Twitter el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente en el municipio de San Salvador, también en otras zonas como, por ejemplo, en Citala, Chalatenango, en La Palma también ahí, en Apopa, en San Salvador. Son algunos de los puntos en los que se reportan ya estas tormentas en el país. Así que pendientes de esto, vamos a la pausa. Ya venimos. El Ministerio de Agricultura informó que a partir de este miércoles 6 de mayo inicia la entrega de los paquetes agrícolas en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Salvador y Chalatenango. En estos departamentos se entregarán 133 mil paquetes. Sí, se reiteró que las personas deben portar sus documentos de identidad. Además, tomar las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Ante cualquier duda, se puede consultar al número telefónico. Atención, 2210-3333. Lo repetimos, 2210-3333. Además, en las redes sociales de la institución. Están ya abiertas lo que son los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y Chalatenango. Hemos dejado San Vicente, o que sabemos que es la zona paracentral, con la zona oriental. Quiero decirles que vamos a tener una cantidad de más de 114 bodegas de distribución, de las cuales 7 son unidades móviles para acercar aún más los paquetes a la población beneficiaria. La distribución de las 114 bodegas será de la siguiente manera. 23 se encuentran en Chalatenango, 23 en Cuscatlán, 22 en La Libertad, 18 en La Paz, 15 en Cabañas y 13 en San Salvador. Y a las 8.30 minutos le damos paso a la cadena nacional del presidente de la República. Escuchemos. Bueno, vamos a continuar nosotros con Noticiero Hechos, luego del mensaje del presidente de la República, donde ha explicado las medidas que se van a tomar a partir del día jueves como parte de la cuarentena o para hacer que los ciudadanos acaten las medidas que están dentro de la atención de esta emergencia por el COVID-19. Él anunciaba un dato importante. Si usted rompe la cuarentena, decía, va a ser conducido a un lugar donde será visto por un médico y si se determina que usted tuvo, digamos, riesgo de haber contraído el coronavirus, va a ser remitido a un centro de cuarentena. ¿Ese es el punto de partida de las medidas que se han anunciado esta noche? Sí. Además, dijo que se va a limitar las visitas a los supermercados y a los mercados. Él decía que se va a tomar en cuenta el último dígito del documento único de identidad, del DUI, y se va a publicar un listado de las personas que van a estar habilitadas en ciertos días de la semana, a partir del jueves, para poder ir a hacer la compra. Él decía y hacía énfasis en eso porque decía, queremos reducir el número de personas que estén en la calle y con esto buscar aplanar la curva o bajar el número de personas contagiadas por COVID-19 en El Salvador. Así es, es muy importante que tomen en cuenta estas nuevas restricciones que ha anunciado el presidente en la cadena, ya lo escuchábamos, tiene ya las facultades legales, dice, de ahora en adelante, con todas las facultades legales, lo van a llevar a usted si no tiene una explicación de por qué anda en la calle, una carta que justifique que usted anda trabajando, por ejemplo, o que va a comprar comida o una receta médica, que va a comprar medicamentos, etc. Entonces, tienen las facultades para que un médico lo examine y determine si ha estado en una zona de riesgo. También, y si ha estado en una zona de riesgo, entonces se lo van a llevar a un centro de cuarentena. También, como ya lo decía Manuel, lo de la comida, igual dijo que no se podrá pasar a otro municipio para hacer compras. Solo con la carta de trabajo usted va a poder movilizarse de un municipio a otro, pero para hacer compras no está autorizado movilizarse de municipio. También hablaba de otro punto importante que ha sido también tema y es la economía en El Salvador. Decía, este es el momento de apretar la economía para poder bajar entonces esta curva de contagios y después poder hablar y poder abrir. Y todo va a depender, dijo el presidente, de cómo bajemos esta curva y mencionaba algunas de las industrias que podrían comenzar a operar. Así es, pero hay otros elementos importantes dentro de los mensajes que daba el presidente ya casi al final de esta cadena de radio y televisión que se prolongó por una hora y siete minutos. Él decía, aspectos importantes, como por ejemplo, señalaba que se van a quedar abiertos solo establecimientos que venden suministros básicos. Él hablaba de las ventas de alimentos, de alimentos ya procesados, de alimentos que están, digamos, comprados para ir a cocinar a las casas. Él decía, eso va a quedar abierto. Sí. También señalaba que van a estar abiertos los supermercados, los mercados y las farmacias, que son, digamos, puntos importantes debido al abastecimiento de medicinas y al abastecimiento de comida. Pero señalaba el punto que habían pedido que algunos negocios debían cerrar, negocios que no están dentro de esa cadena de suministros básicos. Él decía, todo aquello que no está dentro de lo básico tiene que cerrar sus puertas. Sopena decía que se le puede señalar de estar incumpliendo las medidas y señalarle desobediencia y eso decía que puede ser un delito penal. Así que pedía a todos estos negocios que a partir del jueves se va a dar este cierre como parte de las medidas que anunciaba esta noche como parte de la cadena nacional de radio y televisión. Hacía un recorrido por todo lo que está pasando en el continente americano en cuanto al tema de los contagios, pero eso es básicamente el resumen de los elementos contenidos en el mensaje que el presidente daba esta noche. Claro, hablaba de no salir de casa, distanciamiento social, el uso de la mascarilla y también hacía énfasis en que estas medidas se van a aplicar por 15 días y de esta manera se busca poder bajar esta cantidad de contagios. Ya el mismo presidente lo decía, anda en la calle el virus y por eso es importante que acatemos estas medidas. Estamos hablando de restricciones, son restricciones de ley y por eso es importante estar pendientes el día de mañana, por ejemplo, que se van a publicar los números de Duis y a partir del jueves, decía el presidente, entonces ya si usted necesita ir al supermercado o al mercado lo va a poder hacer únicamente con la información que dio el gobierno de con la terminal o con la terminal, que usted esté pendiente del número con el que termina su Duis para saber si va a poder o no salir de su casa para abastecerse de alimentos. Así es, bueno, ahí tenemos en resumen lo que decía el presidente, pero también hay otras situaciones que son noticias. Esta noche hemos tenido lluvia en buena parte del territorio nacional, la zona de la libertad y parte de occidente y bueno, la zona central del país se ha visto afectada por las tormentas. Ahí tenemos algunas imágenes que nos deja la tormenta de esta noche en municipios como Soyapango. Ahí vemos un vehículo casi hasta la mitad cubierto por el agua debido a las pequeñas inundaciones que se han formado en algunas calles debido a estas tormentas que han caído en las últimas horas. Estas son imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos en el transcurso de lo que hemos estado pendientes de la cadena. La lluvia ya ha cesado, por lo menos aquí en Antiguo Cuscatlán, pero ahí tenemos los estragos que nos han dejado. Estas son las primeras tormentas de la temporada de lluvia de este 2020 y vemos el problema que generan los resumideros tapados, las alcantarillas colapsadas de basura. El sistema de adrenalina. Ahí tenemos el resultado, el problema de la inundación que se da constantemente. Estas son imágenes que fueron captadas por Noticiero Hechos y se las presentamos a ustedes como parte de este resumen informativo a esta hora. Es momento que vayamos a una pausa. Sí, es momento que vayamos a una pausa. Volvemos en breve. Los miembros de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador preparan un plan de regreso a clases para cuando la crisis por el COVID-19 sea superada. Evaluar la eficiencia de los métodos de educación en línea, reinventar las actividades educativas y prepararse para el regreso a clases son algunos de los puntos en los que trabajan los miembros de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Hemos comenzado a planificar el reencuentro educativo. No hemos querido estar esperando fechas en las que ya vamos a regresar, sino que debemos ya planificarlo. Y para ello, hemos actualizado el diseño de un protocolo de retorno a clases. Este contempla tres fases. Una fase de ellas es que hay que revisar lo que hemos hecho. Hay que evaluar el trabajo ex aula. Más de 20.000 estudiantes asisten a colegios privados. Algunos de ellos han tenido dificultades para recibir sus clases en línea. Sin embargo, tendrán la oportunidad de realizar un proyecto de recuperación cuando regresen a las aulas. O sea, no han tenido acceso a dispositivos para poder trabajar y tampoco han tenido conectividad, por supuesto, para poder trabajar las guías de estudio. Para todos estos estudiantes que se encuentran en nuestro sector privado, tenemos que decirles que no deben entrar en pánico por ello. Que al retorno a clases en los colegios privados encontrarán un proyecto de complementariedad. Y en la entrevista de Noticiero Hechos AM, hoy conversamos con el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, quien informó que los ingresos de la institución han disminuido en un 80% debido a la emergencia nacional. El funcionario explicó que los ingresos mensuales rondan los 3 millones de dólares, pero en el pago de la planilla se gastan 5.3 millones, aunque un refuerzo presupuestario que ya fue aprobado ayudará, dijo, a mantener a flote la institución en medio de la emergencia. Un día estaba viendo la agencia de donde era, de Chalatenango, nada más, cero, nada. No hubo pagos. Nada, no hubo pagos, cero. Entonces, si tú ves, eso es el 80% y según las proyecciones que hemos hecho, proyecciones financieras, mayo va a ser, todavía nos va a golpear más, va a ser un 90% de lo que va a bajar de los ingresos que tenemos. Por ejemplo, andábamos recuperando alrededor, nos andaba ingresando alrededor de 11 millones mensuales en enero, cuando te menciono que estábamos teniendo ya números positivos y íbamos subiendo, y ahora de 11 millones caímos 2.8 millones. Entonces, se ve la diferencia. ¿Cómo nos va a afectar esto? O sea, si no hubiéramos tenido el apoyo del ministro de Hacienda, que fue a la Asamblea, llevó la iniciativa y nos hicieron una transferencia presupuestaria de 24 millones de dólares, que el presidente estaba al tanto de esto, porque sin eso no podíamos operar. En ese momento le damos paso a información de carácter empresarial. Acomi de RL celebró sus 51 años de trayectoria, donde dieron gracias a Dios por los 30 mil asociados que han puesto la confianza en ellos. Como parte de la celebración, Acomi de RL realizó diferentes actividades, entre ellas dos misas que fueron transmitidas por Facebook Live y una rifa donde se entregaron muchos premios a todos los asociados que se acercaron a las ocho agencias con las que cuentan a nivel nacional. Galvaniza, consciente de la difícil situación que atraviesa el país a raíz de la pandemia del coronavirus, une esfuerzos para realizar la donación de mobiliario de oficina que servirá para equipar el nuevo hospital donde se tratarán casos de COVID-19, ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. Con esta donación, Galvaniza reafirma su compromiso por ayudar a médicos y enfermeros y otros que son parte de la primera línea en combate con el COVID-19. Superselecto se preocupa por solidarizarse con los salvadoreños y es por eso que a partir de mayo baja el precio de más de 800 productos. Con esta iniciativa, se pretende que los consumidores experimenten un ahorro mensual. Estos precios se mantendrán por un periodo de seis meses, con lo que se busca generar ahorros de hasta 4 millones de dólares. La estrategia contempla una baja de precios de hasta el 15% en los productos, muchos de ellos de canasta básica, perecederos y artículos de primera necesidad, tales como azúcar, arroz, frijoles, aceite, harina, lácteos, café, pastas, desodorante, champú, jabón corporal, pañales desechables, toallas húmedas, detergentes, etc. Bueno, estamos llegando casi al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Les recordamos los datos importantes que ha dado el presidente de la República a partir del día jueves comienzan nuevas medidas para mantener la cuarentena, para evitar que más personas salgan a la calle sin justificación. Eso es lo que ha dicho y señalaba que para hacer las compras ya no se va a poder ir como lo hemos estado haciendo en estos últimos días, sino únicamente con el documento único de identidad, con el dígito final del documento único. Así es. Así que mucha atención para el día de mañana, porque el presidente decía en la cadena que se iba a conocer la lista de los días y los dígitos finales de los DUIs para que sepamos qué días se puede y no ir a hacer las compras y además no fuera del municipio a donde usted reside. Pendientes de nuestras emisiones para más detalles, nosotros nos vemos mañana. Que descansen, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!